¡Pepa! Soy Pepa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! El dentista. Todas las mañanas Pepa y George se cepillan los dientes. Hoy Pepa y George irán al dentista. Pepa, George, ¿listos para ir a revisión? Estoy muy ocupada para la revisión. Tengo la hora del té con Teddy. Sí, estamos muy ocupadas. Todos necesitamos revisiones para asegurarnos de que nuestros dientes estén saludables. Muy bien, papi. George, ¿tus dientes están limpios como los míos? Es la primera visita de George al dentista. Los dos tienen unos hermosos y limpios dientes. Estoy seguro que el dentista estará muy contento. Pepa y George están en el dentista, esperando su revisión. Esperar es aburrido. Esta revista es muy interesante. Toda habla de papas. Pepa, George, el dentista los verá ahora. ¡Hurra! Él es el Dr. Elefante, el dentista. Hola, Pepa. ¿Has cepillado tus dientes? Sí, Dr. Elefante. Bien. Ahora, ¿quién va primero? Yo voy primero porque soy una niña grande. Observa, George. Siéntate en la silla, por favor. Sostente fuerte. Abre la boca, por favor. Abre la boca, por favor. Abrela más, por favor. Bien. Ahora veamos. El Dr. Elefante usa un espejo pequeño para ver los dientes de Pepa. Espero que no hayas comido muchas golosinas, Pepa. Es un poco difícil hablar cuando tu boca está muy abierta. ¡Cagada! Listo. Ya está. ¡Qué hermosos dientes limpios! Ella se parece a mí. ¿Puedo tomar ahora el agua rosa, doctor? Sí. Pero no la bebas, Pepa. Escúpela. Versión y Pepa. George, ahora es tu turno. No. George no quiere pasar. Quizá puedas abrazar al señor dinosaurio mientras el dentista revisa tus dientes. ¡Ja, ja, ja! ¡Dinosaurio! Es un placer conocerlo, señor dinosaurio. No es un dinosaurio real. Está hecho de plástico. ¡Ja, ja, ja! Sostente fuerte. Lo estás haciendo muy bien, George. Ahora, ¿me puedes enseñar tus dientes? George no quiere enseñar los dientes al dentista. George, abre la boca. ¡Ah, sí! ¡Ah! Ah, ahora veamos. Ya está. Tienes dientes muy fuertes y limpios, George. Son tan bonitos como los míos, doctor elefante. ¡Ah! Sí. ¡Ja, ja, ja! George está muy orgulloso de tener dientes limpios. George, no olvides el agua rosa. ¡Ja, ja, ja! Oye, espera. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa, doctor elefante? George tiene dientes limpios, pero este joven dinosaurio los tiene muy sucios. ¡Oh, no! El doctor elefante está muy enfadado con el señor dinosaurio. No mucho, Peppa, pero mi trabajo es dejar los dientes limpios. El chorro de agua, por favor, señora liebre. El dentista usa agua para limpiar los dientes del señor dinosaurio. El pulidor, por favor, señora liebre. Esto será un poco ruidoso. El doctor elefante limpia los dientes del señor dinosaurio. ¡Rosa, rosa! Cierto, George. El señor dinosaurio necesita agua de color rosa. ¡Cielos! ¡Qué dientes tan brillantes tiene el señor dinosaurio! ¡Aaah! ¡Dinosaurio! ¡Qué miedo! George quiere al señor dinosaurio. Y más ahora que tiene dientes bonitos y limpios. ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa! Lograje por Candian y Dubbing Studios.